Pública Luis Hierro López, actual embajador del Uruguay en el Perú. Acaba de publicar un libro muy interesante sobre una figura histórica de la cual generalmente hablamos poco. Justamente el libro se llama Joaquín Suárez, el héroe silencioso. En el libro Hierro se propone rescatar la figura histórica de Suárez que fue Presidente de la República y fue figura central de un episodio importante de la historia nacional como el sitio de Montevideo que se prolongó durante casi nueve años durante la Guerra Grande para hablar de este libro. Estamos en contacto con Hierro. Bienvenido, Hierro. Buen día, mucho gusto con estar con ustedes. Es un placer grande, Leonardo, reencontrar. Bien, igual para nosotros. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el tiempo en Lima hoy, por ejemplo? El tiempo por ahora está bien. Aquí la primavera tarda un poco, pero llega. Es como la justicia la primavera. Y, bueno, efectivamente, están habiendo días muy lindos. Con el gobierno, con las dificultades que tiene para instalarse, o se confirma que cambian otro ministro, el ministro de Defensa Nacional, con dificultades, yo diría, como de aprendizaje. Pero, bueno, esperemos que todo se encamine. Una cosa es el clima del tiempo, otra cosa es el clima político, que hay en Perú siempre, que es un clima complicado, ¿no? Desde hace décadas. Pero complicado, siempre. Bueno, a la orden. Vamos, sí, vamos a hablar de Joaquín Suárez. ¿Por qué hacer un libro sobre este personaje? ¿Quién fue Joaquín Suárez? En el libro lo describe usted como una persona que llegó a presidente y sin la ambición de ser, sin ese fuego político que suelen tener, justamente, la gente que se dedica a esta actividad. Claro, es un caso extraordinario de la historia, porque no era un líder partidario político, tampoco fue un líder militar, tampoco fue un estadista, un hombre dedicado a las leyes, a la Constitución, a los reglamentos. Era un empresario muy poderoso, comerciante, productor, que se dedicó en sucesivas etapas a la vida pública y que significó la continuidad del Estado uruguayo en esas épocas de agresión del tirano Rosas, que claramente quería quedarse con la provincia oriental, incorporarla al espacio, digamos, porteño de Buenos Aires, y quien se le resiste, si bien toda la defensa de Montevideo es el caudillo, Frutuoso Rivera, quien se le resiste en forma casi silenciosa, pero de enorme valor, es Joaquín Suárez, precisamente. Ahí se me ocurren dos preguntas. Por un lado, justamente, bueno, siempre se centra la defensa de Montevideo en Rivera, ahí en el libro se explica que Rivera salía hacia Campaña, dejaba la ciudad, y el que nunca abandonó en esos casi nueve años, la ciudad, fue Joaquín Suárez. Por otro lado, en la versión casi que escolar de la Guerra Grande, la aprendemos como un conflicto entre blancos y colorados, digamos, Oribe en Campaña, sitiando Montevideo, y la defensa, Rivera, y en este caso ahora aprendemos que también Joaquín Suárez, en Montevideo, pero acá en el libro se presenta la Guerra Grande como una guerra prácticamente, en el cual Montevideo encarnó la defensa de la independencia nacional frente a la voluntad de Rosas de anexar el Uruguay. Y eso como un conflicto partidario y terminó siendo un conflicto internacional, en el cual tuvieron mucha influencia argentina, o digamos, lo que viene a ser después Argentina, Brasil y las potencias europeas, y donde efectivamente lo que estaba en juego era la autonomía de la provincia oriental. Joaquín Suárez representa dos cosas que son muy valiosas para comprender la historia uruguaya. Uno es el sentimiento de autonomía. La provincia oriental no fue, y luego la República Oriental del Uruguay, no ha sido independiente por una concesión graciosa de las potencias, sino por una resolución autónoma, liberal, republicana, de un conjunto de ciudadanos, en la primera época comandados por Artigas, en la segunda época, bueno, comandados por Rivera y por el gobierno constitucional. Y en esta tercera época de la defensa, comandados por Joaquín Suárez, que sienten que la patria está primero y que hay que construirla. Y no hay que construirla solo luchando en la guerra. Los patricios, allí hay un libro de Real de Azul que es fantástico porque rescata la figura de los patricios. Todos ellos hicieron lo que hizo Joaquín Suárez, donar sus fortunas enormes para sostener la cruzada libertadora de 1825 primero, luego la defensa de Montevideo. Todos o muchos de ellos terminaron pobres, igual que Joaquín Suárez. A la madre no se le llevan cuentas, dijo Joaquín Suárez, cuando precisamente se le intentó devolver a él por la fortuna que había donado. Pero llegó a donar millones de dólares. Y no es que se quedó con otros millones para vivir. Perdió esa plata y nunca la pudo recuperar y terminó viviendo pobre. Y ese es el caso. Sí, o no. Justamente, le quería preguntar porque esto de a la madre no se le llevan cuentas es el último capítulo, la última parte del libro. Pero hay otro que también es muy interesante que habla, que se llama de revolucionario a ciudadano y cuenta entonces cómo él empieza tan joven a rear a las masas y por más que usted dice no es un caudillo, pero ponerse como en ese lugar de revolucionario. ¿Por qué primero revolucionario y después ciudadano? Bueno, porque en 1900, en 1802, 1809, don Joaquín inicia las actividades revolucionarias que ya estaban preparándose. Artigas se incorpora en 1811. Pero ya en esa circunstancia Joaquín Suárez advierte que es necesario levantarse en contra recordemos, el poder español. Y bueno, él reúne un conjunto de vecinos, pero él no era un hombre de armas y entonces precisamente él dice en sus memorias estábamos esperando al hombre de armas llevar, es decir, al caudillo militar que toda revolución requiere. Ese hombre de armas era nada menos que José Artigas, que ya desde 1804, un 5, se había perfilado como el hombre de la campaña, el hombre de la seguridad en la campaña, el jefe de los blandengues, el caudillo, el hombre que escuchaba y que esperaba el momento oportuno. O sea que don Joaquín sabe que él no era el hombre de armas llevar y que había que esperar a ese caudillo, pero le prepara el terreno para ese caudillo. Usted menciona también que a Suárez quizás se le achacó o se mencionó que en algunas decisiones podía ser indeciso o tener alguna dificultad para tomar algún tipo de decisión, pero que en realidad en las cuestiones de Estado importantes él mantuvo siempre su firmeza pese a no ser como usted mencionaba, ni un líder militar, ni un caudillo, ni un intelectual, sino un comerciante muy poderoso que participó de manera tan activa en lo que fue la defensa de la patria, que en las decisiones importantes de gobierno, no solo cuando fue presidente, sino también en toda esta defensa que estaba mencionando, siempre se mantuvo firme, ¿verdad? Eso es algo que quizás no se sabe tanto o no se ha mencionado tanto. Sí, él decía que no me gustan los embrollos de los hombres. Ahí está, sí. Embrollos por ríos, que los ministros, que el chisme, que venían, que iban, que... No se metían en esos temas. No me gustan los embrollos de los hombres y yo estoy aquí para servir a la patria. Es decir, era un ser humano con una altura superior que sabía que su misión era garantizar la independencia del Uruguay frente a la agresión de Rosas y él tenía ese fin y en nombre de eso él luchó toda su vida con una enorme firmeza respecto al propósito principal y con blandura, sin meterse mucho respecto a este río de los embrollos de los hombres. Pero yo creo que tenía una enorme convicción patriótica que es lo que sostuvo al Uruguay en todo ese tiempo y eso es lo que yo he querido rescatar en este libro sobre el ego y silencioso. Hablaba muy mal, no sabía expresarse, pese a lo cual fue un legislador importante en la asamblea de 1825, dejó allí varios proyectos de interés y pese a lo cual era respetado por todo el mundo. El propio Rosas que desde la Gaceta Mercantil de Buenos Aires insultaba a todos, a todos, le decía don Joaquín, Garibaldi le decía el padre. Desde el Cerrito de la Victoria, la fuerza de Olive, lo trataban siempre de don Joaquín. Había ganado respecto de todo el mundo, en plena guerra grande, en Montevideo sitiada, con tensiones militares, disolvió motines militares yendo él solo con un ayudante y con su bastón, si bien en el bastón tenía un estilete, el bastón no servía frente a un arma de fuego, y disolvía motines que se organizaban en la noche, reclamando diversas cuestiones con su sola presencia. Era el padre el padre don Joaquín el que dio continuidad al Estado Uruguayo, a la Nación Uruguaya. En el libro se cuenta un momento en 1827 que se opone a una decisión arbitraria de la Valleja de entregarle a Argentina a dos hombres políticos, digamos. Y lo hace en nombre de la jurisdicción nacional. Él dice en forma premonitoria porque el Estado uruguayo como tal nace de la Convención Preliminar de Paz en 1828 y se consagra como tal con la Constitución de 1830, pero como la Valleja en ese momento representaba la jurisdicción porteña, don Joaquín se niega a entregar a esos acusados porque se trata de la jurisdicción de un Estado independiente. Lo dice en 1827 antes de que el Estado fuera tal. Pero está con su actitud de autonomía que está prefigurando precisamente la creación del Estado independiente. Ese es un documento que preservó para vivir del país nada menos que Justino Jiménez de Arechaga y que lo recoge uno de los biógrafos de don Joaquín dando cuenta de una resolución nacional que caracterizó toda la vida de don Joaquín. Ahora, Joaquín Suárez estuvo, no sé si mucha gente lo sabe, la Plaza Independencia, el monumento que tenía en su centro era Joaquín Suárez, luego en un momento fue a Artigas ese lugar y Suárez fue a donde está hoy en el Prado, en la avenida Suárez justamente. ¿Qué pasó en el Uruguay para que su figura perdiera ese protagonismo tan central? Porque si estaba en la Plaza Independencia era el lugar central de la ciudad y luego fue a, bueno, se fue al oeste pero perdió la centralidad que tenía. ¿Qué fue lo que pasó con Suárez? El Uruguay reconstruyó la memoria de Artigas y la memoria de Artigas recordemos había estado maltratada por los opositores porteños y cuando Artigas muere en 1850 muere no solo en el exilio sino casi en el silencio. Uno de quienes lo rescata precisamente como héroe nacional es Joaquín Suárez que en ese momento dice que hace un gran elogio Joaquín de Artigas en 1896 aunque la memoria de Artigas se venía reconstruyendo desde 1880 en 1896 el Parlamento vota llevar el monumento de Joaquín Suárez allí a la Plaza Independencia y en 1922 concluido ya el proceso de reconstrucción justo sano y además necesario de la memoria de Artigas como figura central de la epopeya uruguaya se resuelve llevar ese monumento a la Chacra de Suárez en las actuales intersecciones de la avenida Suárez y la avenida Gracia deriva a los muchachos eso estaba fuera de Montevideo estaba totalmente fuera de Montevideo era campo allí estaba la Chacra de Suárez y poner Artigas en la Plaza Independencia yo creo que la memoria es justa Artigas es la figura central está bien que Artigas esté en la Plaza Independencia pero también está muy bien que en una avenida hoy céntrica de Montevideo esté la figura de Joaquín Suárez el defensor de ese gobierno de la defensa que es tanto hizo por la independencia de Uruguay muy bien muy interesante el libro Joaquín Suárez el héroe silencioso rescata una figura que tiene un valor que a veces lo olvidamos muchas gracias Hierro quedará para la próxima charlar del Perú y de las relaciones entre Uruguay y ese país sudamericano gracias Hierro con mucho gusto gracias muy amable muchas gracias que pase bien gracias